Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la expulsión de Dani Alves y los dos partidos de sanción. Primero creo que la expulsión es injusta, tengo amigos hasta amigos y familiares madridistas que me han dicho textualmente esa roja es discutible. Luego los dos partidos de sanción para mí es una auténtica vergüenza y lo voy a decir claro y alto, si Dani Alves hubiera sido jugador de otro equipo pues a lo mejor no le hubieran sancionado ni con ese partido, pues ahí lo dejo. Ahora vamos con el tema principal de hoy, menos mal que tenemos al mejor presidente de la historia del Barcelona. Es que Jan Laporta es la hostia. Atención a este bombazo informativo de última hora. Una fuente alemana muy cercana al Borussia Dortmund acaba de asegurar que ya hay total acuerdo entre Spotify Barça y el Borussia Dortmund. Y ojo, eso va a ser el paso definitivo, porque como sabemos el Barcelona ya tenía el acuerdo cerrado con Haaland, con Rayola, con el padre de Haaland, pero faltaba lo más importante que es su actual club el Borussia Dortmund. Pues bien, la misma fuente afirma que ya hay acuerdo por fin entre Spotify Barça y el club alemán. La operación final del fichaje de Haaland por el Barcelona va a ser la siguiente. Haaland va a firmar obviamente por el Barça para las siguientes seis temporadas, cobrando unos 30 millones brutos al año. Y Spotify Barça le va a salir toda la operación, es decir, fichaje de Haaland, prima, etcétera, alrededor de 280 millones de euros. Y así, por fin, Xavi va a tener a su pieza definitiva de su nuevo proyecto para ganar el triplete y el sextete. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.